Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal con la continuación de la misión del mundo Artista a la deriva, ya vamos a ver qué más nos cuenta este güey, que se llamaba Julian, o algo así Ya no me he perdido, pero algo así se llamaba el güey Ahí es esto Bueno, para quemar A ver, entonces, acá está Bueno, es Julian A ver, vamos a ver qué dice el güey Dice Julian Paimon, Lumini, han venido Ciertamente uno debe de confiar en sus amigos cuando sale fuera de casa Dice Paimon, bueno, dijimos que te Que te Ah, dice, bueno, te dijimos que te indicaríamos el camino No, hacer de guía tampoco es que sea una tarea muy complicada De hecho, es muy fácil Pero, ¿estás seguro de que quieres volver a Fonte y tan pronto? Estando ya en Sumeru, hay muchos paisajes por ver Dicen el bosque, hay paisajes muy bonitos La vista del desierto son bastante únicas No se ponen listo Dice Paimon, y hay muchos árboles y ríos Dice Julian Suena muy bien, pero En realidad, todavía no he terminado de hacer los preparativos para un viaje tan largo como lo que me espera Aunque en esta ocasión mi viaje Aquí dice Mi viaje hasta ha sido un fracaso Al menos me he convertido Me he convertido Al menos me he servido para aprender algunas valiosas lecciones Dice Paimon ¿Por qué aquí hay algunos paisajes dignos de contemplar? Ah, no, ¿qué? Porque aquí hay algunos paisajes dignos de completar Contemplar Sería una pena que te los perdieras Dice Paimon Nunca se equivoca con sus recomendaciones Dice Julian Bueno, si insisten Seguiría negándome Sería de mala educación Dice Paimon Jeje Paimon Es la guía número uno de todo Teiba Paimon les marcará el camino Solo tienen que seguir a Paimon y no quedarse atrás A ver, vámonos para A ver, no hay nada más por aquí No Ay, tan lejos A ver Vamos al piélago Ahí está Ahí está Ahí está Nada hasta acá Dice Paimon Dice Paimon Y te dan ganas de hacer algunos cosetos Eso sí que es un estereotipo Dice Paimon Pero a Paimon no le dan ganas De ponerse a dibujar Este lugar rebosa vitalidad Y los colores son preciosos Dice Paimon Perdón, a Paimon no quería Dice Julia No importa Yo solo veo de forma distinta Pero su belleza sigue siendo la misma Dice Paimon Exacto, a Paimon le encanta este sitio Es como si pudieran purificar el alma Dice, no es algo que Tú necesites Dice Julian Mis queridas amigas, agradezco de todo corazón Su movilidad conmigo Incluso cuando no les dije la verdad desde un principio Ambas tienen un corazón puro Dice Paimon Tampoco hay que exagerar Por cierto, todavía hay un paisaje Más especial que este Seguro que sabes que Seguro que sabes a lo que Paimon se refiere Para Illumini Enseñémoslas a Julian A ver dice Dice Paimon Dicen que un artista observa Lo que desea plasmar desde distintos ángulos Antes de empezar Se trata de una especie de Estereotipo Echamos un vistazo por los alrededores Puede que encontremos un lugar elevado Desde el que tenemos Desde el que Tener mejor vista Dice Julian Parece una buena idea Estoy listo para partir Dice Paimon Hacemos una carrera hasta el final ¿Estás lista? ¿Estás lista? Dice... Tengo que preparar Vamos Dice Paimon En Marcha Dice Pimenta Preocúpate Por Julian Esto va a ser que... Dice Paimon Oh Dice Julian No pensé que dibujar fuera tan exigente físicamente De haberlo sabido habría Parece que esto es demasiado para Julian Dice Julian Bueno acabo de recuperarme de mis heridas Pero los pasajes aquí son ciertamente únicos Es extraño que no me haya dado cuenta hasta ahora Dice Julian Las vistas de más adelante tampoco está nada mal Vayamos a echar un vistazo pero con cuidado De acuerdo A ver A nosotros Deja el punto elevado de posibilización y continúa Ok Dice Paimon claro En cuanto al paisaje que estamos ante Paimon cree que Va a traer un paisaje especial Ah creo que tengo que traer al Azurush Ahí está O si podía ser así Ah no Que la chingao Bájate un poquito más ¡Suscríbete alographic! ¡Suscríbete! Dice Paimon, ¿qué te parece? No está nada mal, ¿verdad? Parece que a pimienta también le gusta. Dice Julian, las palabras sobran al contemplar este paisaje. Caterpillar tenía razón, hay todo un mundo más allá de mi celda de hierro. Dice Paimon, ¿cierto? Dijiste que vivías en un lugar muy pequeño en Fontaine, ¿cierto? Dice Esmero, hay muchos lugares bellos que visitar. Dice Paimon, ah, cierto, cierto. Como he decidido que vas a ser una artista decente, no le vendrá mal un cambio de aires. Como le hago esa frase que suelen decir. Ah, sí, ah, dice, no sé, ahí. Dice, ah, sí, uno debe ampliar sus horizontes. Dice Paimon, aunque digas que quieres disintir, Paimon cree que no hay que sacar conclusiones precipitadas. Hay tiempos para pensar mejor las cosas. Dice Paimon, piensa en todos los paisajes espectaculares que aún no has visto. Quizá, quizá te inspire salverlos. En cuanto a los colores, tú mismo lo dijiste, solo lo veo de forma distinta. Dice Lumini, pero la belleza es la misma. Dice Paimon, ¿cierto? Dice Julián, lo cierto es que tienes razón. Dice Paimon, fueron tus propias palabras. Dice Julián, yo sabía todo esto. Lo sabía, pero anduve por el camino equivocado de todos modos. Dice Paimon, fue Pimeta el que te trajo hasta aquí y fue gracias a ello que nos hemos conocido. Realmente ha sido el camino equivocado. Aunque es una lástima que no hayamos podido ayudarte a encontrar la ruta del peregrinaje de la Oceanida. Dice Lumini, pero es algo que existe siquiera. Dice Julián, hasta ahora siempre he querido. Creído en su existencia, pero ahora, para mí ya no es importante encontrar algo. Porque yo ya he hallado la respuesta que buscaba. Dice Julián, gracias, amigas mías, no sé cómo agradecérselo. Si hubiera comprado, ¿qué dice? Ah, dice, si hubiera comprado más de esos huevos de pájaros mágicos, un utensilio de que ayude a prevenir la mala suerte sería una gran utilidad a unas aventureras como ustedes. Dice, gracias, pero no creo que sea necesario. Dice, la verdad es que sí, es una pena. Vamos a ponerle este. Dice, Paimon Lumini, ¿de verdad crees que exista algo así? Dice Julián, pienso quedarme aquí un poco más. Este lugar ayuda a calmar la mente. Así que está muy bien para meditar. Tengo el presentimiento de que esta vez voy a dibujar algo diferente. Gracias por su ayuda, queridas amigas. Espero que todo les vaya bien en su viaje. Y ya, se acabó la misión. Sí, porque ya salió un logro. A ver, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice pimienta. Ah, no dice nada de pimienta. A ver, dice Julián, tampoco es que... ¿Qué dice? Tampoco hay que pensar demasiado, ¿no? Solo tengo que dibujar lo que veo. Sí, güey. Bueno, hasta aquí dejo el video. Espero que les haya gustado. Ustedes, suscríbanle, denle like. Coméntale, píquenle a la campanita. Síganme en mis redes sociales que son ex, Instagram, TikTok. Y también síganme en la plataforma de streaming que es Twitch. Así que muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.